¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Fawning Dog. Este vídeo va dirigido a los faunáticos que sois suscriptores y habituales del canal, que veis este canal a menudo, ya que para los que vean este vídeo por primera vez no les dirán nada. Y es más que nada para contaros que llevo un tiempo que me cuesta más subir vídeos, que no tengo casi tiempo, por eso he subido menos, aunque intento que los que suba estén bien editados, que tengan un contenido interesante, que os guste y demás. Y es que os voy a anunciar varias cosas. Tengo poco tiempo con el trabajo y demás, entonces, una de las decisiones que he tomado es cerrar la tienda online de www.faunindoor.es y la cierro porque no es mi medio de subsistencia. Está mi compra ahí encima. No es porque yo me gano la vida. Es un proyecto que empecé con muchas ganas, con ilusión, por intentar acercaros las mejores marcas de productos para vuestras aves a un buen precio. No me fue mal, la verdad es que no es que fuera un bombazo, un pelotazo tremendo, pero tampoco me fue mal, pero hay que dedicarle tiempo. Debería de ser mi actividad principal para poder mantenerla bien y como no tengo casi tiempo para dedicarle, pues al final es algo que no me daba tiempo a atender los pedidos, a actualizar el stock, a grabar vídeos, mis tareas de mi casa, de mi vida, el trabajo. Entonces, vamos a apartarlo para un lado. Lo que sí que voy a mantener abierto es un blog. Voy a mantener el mismo dominio, el de faunindoor.es, donde los artículos que había en la web y más artículos que subiré, los podéis leer ahí, los podéis buscar y tendréis información. Y también trataré de buscar enlaces a otras páginas en las que encontréis productos también buenos, que yo os recomiendo, para que uséis en vuestras aves. Si hay alguna tienda por ahí que le gustaría patrocinar el canal, estaría genial porque así podemos hacer sorteos y cosas como hacíamos con nuestra tienda y poder continuar. Así que ahí lo dejo. No obstante, todavía me quedan bastantes productos, porque como os digo, son cosas que yo les doy a mis pájaros, entonces ahí están y los gastaré yo si hace falta, pero si alguno de los que solíes comprar en la tienda queréis comprar algo, me podéis escribir en mi correo en faunindoor.com y me podéis pedir lo que queráis y os diré lo que tengo y tal, y si necesitáis algo, todavía podéis pedirme que todavía tengo algo. Luego, por otro lado, espero que con estos ciertos cambios y organización pueda subir vídeos con un ritmo más frecuente y lo que sí que voy a aprovechar en este para deciros que falta poco para los 6.000 suscriptores. El vídeo del sorteo tuvo mucha acogida, os suscribisteis mucha gente, seguir así. Los que no lo estéis, suscribiros, participar en el vídeo del sorteo que os lo voy a dejar ahí arriba y avisar a toda la gente que podáis que os ayude a conseguir el premio, que se suscriban, que comenten ellos también y así tendréis más opciones vosotros. Y ya para acabar el vídeo, como lo que os gusta en este canal son los animales, os voy a mostrar un resumen de cómo ha ido la temporada de cría, ya que no he tenido casi tiempo para subir vídeos, he subido alguno a Instagram, también podéis seguirme ahí para poder ver cosas más frecuente porque no necesito editar vídeos y demás. Así que os voy a enseñar cómo va la temporada de cría con las aves. Ahí podéis ver a los periquitos que los tengo en esta jaula más grande porque apenas saben volar, el macho sobre todo, necesitan ejercitar las alas, coger fuerza, a ver si con este espacio lo consigo, bien unido a ver si crían. Ahí tengo una pareja para CD. Aquí tenemos a los diamantes de Gou, que han hecho una apuesta que se pasará a las isabelitas. Y la otra, a ver si me la hacen aquí y les dejo que la saquen ellos adelante, en el momento no hay nada. Toñín y Luna, Toñín se ha picado otra vez el hombro, así que lo tomé un collarín, a ver si lo recamos adelante. Y aquí están las isabelitas, que como veis ahí hay un polluelo, el único polluelo que nació de cría ni dada, ya es un pajarito de abuela y todo. El padre está en el nido ahora incubando los huevos de los diamantes de Gou. Y aquí abajo está Gorrión, que se ha recuperado muy bien. Tiene energía, ganas, canta, está feliz, así que perfecto, genial. Aquí están Eugiyokita, que son unas escapistas, me abren esa puerta, le tengo un montón de candados. Ahí veis que lo han intentado abrir, pero que por suerte no se han conseguido escapar. Aquí está Eco y Shiba, Shiba está en el nido, a ver si me hacen otra apuesta, ya que la actual la tienen finiquitada, son papilleros todos, ya se los he sacado. Y aquí Oli y Timba tienen tres pollitos que también sacaré papilleros, ahí los veis. Todos verdes, por supuesto. Y aquí están Coco y Silver, que no se han animado a peor todavía, los tengo al nido, pero no hay manera, así que a ver si es verde con ellos. Y aquí podéis ver el último papillero que me queda, Deco y de Shiba, como os decía. Los demás ya se han ido con sus nuevas familias y este seguro que encuentra una muy pronto, ropa. Porque es un pollito precioso. Pues eso ha sido todo, fanáticos. Espero poder subir vídeos más a menudo, así que perdonad por esta pequeña ausencia, entre comillas, y pronto volveréis a ver vídeos a menudo. Si queréis algún vídeo en concreto, me lo podéis dejar en los comentarios y espero poder arrancar otra vez a tope. Así que no olvides suscribirte al canal si no lo estás, compártelo para que llegue a todo el mundo. Deja tus comentarios con opiniones, dudas o sugerencias y dale like a este vídeo. Un saludo, jaunático. Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte y después si quieres puedes darle a este otro vídeo que dice Youtube que es el que más te va a gustar. Así que venga, 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 dale, 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 dale.